Los mejores secadores voluminizadores para tu cabello, descubre los 4 mejores. He estado usando el secador voluminizador Revlon Salon One Step durante un mes y estoy muy contenta con el resultado. Esta herramienta es muy fácil de usar, y me permite obtener un cabello más voluminoso y saludable. Está equipado con la tecnología iónica y cerámica, que mejora la calidad y la salud de mi cabello. El cabello se ve más brillante y suave después de su uso. También me encanta que sea ligero y portátil, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. Esta herramienta es perfecta para mi media melena cabello largo. Estoy muy satisfecha con la compra, y recomiendo el secador voluminizador Revlon Salon One Step a todos mis amigos. He estado usando el Fastin secador pelo iónico durante algunas semanas y estoy muy satisfecho con el resultado. El secador de pelo es muy potente, con 2400 W de potencia, lo que me permite secar mi cabello mucho más rápido. Además, la tecnología Triple L Plus es resistente al calor, y me permite usar el secador durante mucho tiempo sin preocuparme por dañar mi cabello. El secador también viene con 4 difusores de peinado, lo que me permite crear estilos diferentes para cada ocasión. En general, el Fastin secador pelo iónico es un producto de alta calidad, y recomiendo encarecidamente a todos que lo prueben. He estado usando el Remington Cepillo de Aire Hidraluxe durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. El cepillo es muy fácil de usar, con 3 temperaturas y 2 velocidades para adaptarse a mi cabello. Me encanta la tecnología Hidracare que me proporciona un acondicionamiento óptimo. El cepillo de cerámica me ayuda a moldear mi cabello con facilidad, y el acondicionamiento iónico me ayuda a mantener mi cabello sano y brillante. El cabello se siente suave y saludable después de usar el cepillo. Me encanta el diseño moderno y elegante del cepillo. El Remington Cepillo de Aire Hidraluxe es una excelente herramienta para el cuidado del cabello. He estado usando el IMETEC Bellissima Diffon Supreme para mi cabello rizado durante un par de meses y estoy muy contento con el resultado. El difusor XL con 12 dedos me ha ayudado a conseguir unos rizos definidos y suaves al mismo tiempo. La tecnología cerámica y el aceite de argán mantienen el cabello hidratado y brillante. Me gusta que tenga 2 velocidades, y 3 temperaturas para adaptarse a mis necesidades. Además, el ionizador me ayuda a mantener el cabello libre de electricidad estática. Estoy muy contento con este producto, es una excelente opción para obtener un secado suave y saludable para el cabello rizado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.